Este año es un año de muchísima preparación y ahora con la posibilidad de jugar los Juegos Sub de Sur en el mes de mayo los cuales va a intervenir el FUSAL, va a intervenir la Selección Sub 20 femenina y la Sub 19 que sería la categoría que el próximo año jugaría el Subamericano Sub 20 así que con los chicos vamos a hacer una planificación especial que tiene que ver con microciclos que comienzan ahora a partir de ya el inicio del campeonato ecuatoriano para no molestar estos días en la etapa de pretemporada de los equipos de primera división y me refiero a los chicos Sub 19 que muchos de ellos ya están en el equipo de primera división y bueno, vamos a aprovechar estos días que no tenemos microciclos para hacer búsqueda y scouting de jugadores La semana anterior los profesores Lara y Diego Cubi se dirigieron a la ciudad de Lago Aureo donde hicieron un scouting importante de futbolistas El día 31 tenemos una prueba en Cuenca de jugadores del año 99-2000 con gente de clubes de segunda categoría y de primera división de allá vamos a tratar también de al otro día visitar al Deportivo Cuenca en sí para ver sus categorías El día 7 de febrero estaríamos yendo a la ciudad de Emeraldas donde de algunos scouting ya que se han realizado en distintas zonas del país vamos a aglutinarlos ahí, vamos a hacer un nuevo sanidero de esos futbolistas para que vean nuevamente a los mismos y que queden los mejores y así sucesivamente las demás categorías lo mismo tenemos invitaciones de la provincia de Bolívar para visitarlos y la categoría sub-15 va a viajar también a Yanzasa a hacer un partido también amistoso allá Cualquier futbolista que se exprese de ser observado debe obviamente pertenecer a una institución federada a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso tiene que ver con clubes de segunda categoría Serie B, Serie A y sus divisiones juveniles o seleccionados de las asociaciones Hay que estar de alguna manera vinculado a la Federación Ecuatoriana en su ámbito deportivo estrictamente competitivo Trabajo en su ámbito deportivo están en la C-H-R-B-R-E-S-C Así es lo que lo hacemos Gracias.